El canto siguiente es dedicado al padre Héctor Medina. El canto siguiente es dedicado al padre Héctor Medina. El canto siguiente es dedicado al padre Héctor Medina. Hoy las nubes me traen bien locas, hoy las nubes me van a matar. Yo para arriba volvamos a los pocos, tu mano hoy no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme por la batalla me entero, pero esa boquita tuya tendrá que decirse viejo. Yo no nací pa' pobre, me gusta la esperanza que vive solo en el campo. Yo no nací pa' pobre, me gusta la esperanza que vive solo en el campo. Yo no nací pa' pobre, me gusta la esperanza que vive lo bueno. Hoy las nubes me han cambiado atrás, hoy las nubes me han cambiado atrás. Yo pa' arriba porque a mis ojos, tu bajo no sabes mirar. ¡Sí, señor! Un aplauso para el mariachi pichocando Mario Fernández, que seguirá con música. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Si! Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual aquel viento Quisiera, y ahora quisiera morir de sentimiento Oh, quiero de él, quiero por verte Y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual aquel viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh, quiero de él, quiero por verte Oh, quiero de él, quiero por verte Y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual aquel viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Ahí se aplaude Ahí se aplaude Y que me traigan aquí, México lindo y querido Y fueron lejos de ti Y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Y lampe tan solo y triste cual aquellaz Yo, quiero de él, quiero que se ha ruinado Y ahora que lejos yo vivo sin luz Y ahora que emdos muenca En la muerte tan de la tierra mía de la puta y la cubierta de la cancha de emoción. Isabela, ¿se puede? ¡Ánimo! Y ahí se aplaude. ¡Viene Isabela! ¡Ánimo! ¡Vámonos, amorcito lindo bailar! ¡Ay! ¡Vamos, vengan! ¡Ay! Ya vine de donde andaban Que me consiguió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece samba polita corta al amanecer ¡Ay! Parece samba polita corta al amanecer ¡Sí señor! ¡Bonito bolito! ¡Ay! ¡Vámonos, amor! ¡Ay! 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 Y porque vengo de lejos Me llegó la luz del día Se me hacía que tu esperanza Le pasó lo que a la vida Por estar en la vagancia Perdí un amor que tenía ¡Ay, amor, sí, mi amor! ¡Qué bonito, bonito, amor! Estrellita reluciente De la luz colorada Si tienes amor pendiente Tocale la retirada Ya llegó el cliente ausente Ya hice no conciente y nada Me llegó el cliente ausente Ya hice no conciente y nada ¡Peace, señor! Let's hear you. Vamos a la la estudiantes de la жестa. Let's hear you. Any matches students here? Let's hear you. Come on. 1, 2, 3. North Texas. Let's hear it for North Texas. Woo! Let's hear it. La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando Me está matando la vida Soy sol que vivió en el cielo Y el cielo me pertenece No más por la culpa tuya El cielo mío te me hace creer Caramba, ay, caramba Ay, qué caramba es la vida No sé, no sé, no sé, no sé Pero ay, qué padre es la vida Yo quiero vivir mi vida Yo quiero la tierra segura Amando siempre cantando Aún en medio de mi amarga Si estoy dormida en el sueño Si en mis sueños te deseo Buscando encuentro lejos Porque no tienes cuando yo quiero Caramba, ay, caramba Ay, ay, qué caramba es la vida No sé, no sé, no sé, no sé Pero ay, qué padre es la vida Es la vida corazón yo no tuviera vida ¿Si mi mamá no tuviera vida? Si mi mamá no tuviera Qué tristos Would you be given a día Aún en medio de mi amaldad Soy dormida de sueño, si en mis sueños te deseo Al mundo le doy su tiempo, pero el mundo no más lo veo Caramba, ay, caramba Ay, que caramba es la vida No soy el alma vieja, pero ay, que padre Es la vida La siguiente para la comunidad de la Amaculada Concepción Un aplauso Es la comunidad linda que siempre nos respalda, ¿verdad que sí? Te juro chiquitita que no volveré Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de ti, y tendrás pasadores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque mi amor perdosa es la vida Si una vez con locura te andré, de mi alma ya se despediré No volveré, te juro que no volveré, te juro por Dios que te guiaré Un arroyo de olvido Un arroyo de olvida plegador Cuando yo tu recuerdo hablaré Arroyo diré, como si es завisto Floreo diré, como si está haciendo Y ok, tu vicino Gracias.